¡Eh! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixie y en Skyblock y hoy os traigo de nuevo otro vídeo. En este caso, un gran nerf que ha causado bastante revuelo en la comunidad y que hay opiniones muy diversas, ya que estamos hablando de un nerf que podría cambiar totalmente el meta del juego. Dos nerfs, ¿vale? Una la fuerza y otro la aiming, que ahora mismo vamos a ver el post que ha hecho Mini Glunk y el porqué de este cambio. Así que vamos directamente al post. Bien, estamos ya aquí en el post. Antes de nada, mirad los likes y los dislikes. Ha causado bastante negatividad este post, ya que a nadie le ha gustado mucho. Tenemos un nuevo arco que ahora veremos también. Pero bueno, lo primero, estamos aplicando nerfs a dos componentes del juego que llevan así desde que se creó. Y es que el primer cambio, el gran nerf, la fuerza ya no dará un 20% del valor como daño base de arma. Esto es un gran cambio porque esto es un 20% que te daba de fuerza de daño base de tu arma. Esto ya no va a ocurrir, ¿vale? Esta era la fórmula que había, ¿vale? Y ahora es esta, ¿vale? Más 5 de Weapon Damage por 1 más 5... Bueno, lo que es la fórmula, ¿vale? El código que tiene esto. Y es que lo que hay ahora mismo tiene dos problemas en su opinión. Bueno, en la opinión de Hypixel. Y es que hay una gran diferencia, ¿vale? Esta multiplicación crea una gran diferencia entre los jugadores de Low Mid Game y los jugadores de Top End, ¿vale? Los jugadores de Early Mid y los jugadores de End, ¿vale? Hay una gran diferencia entre estos dos estados del juego. Y esto hace que sea muy difícil crear un sistema de combate y crear un nuevo contenido de combate que sea para mucha gente. Y esto era lo que hablábamos en el vídeo anterior, que es las filtraciones de la fecha del update y del nuevo minion. Y es lo que hablábamos, ¿no? Que si quieren hacer un update que sea para mucha gente o esperan a que mucha gente llegue a late o hacen esto. Que es hacer nerfs a la gente que está en late para que se comprima más lo que es el grueso de los jugadores. Y que no haya tanta gente que esté tan, tan, tan por encima del resto de jugadores. El segundo problema que comenta Miniglunk es que este tipo de sistema que había antes hace muy difícil a los jugadores saber qué arma es más fuerte cuando lo miran a dos armas. Por ejemplo, estás mirando, yo que sé, una Living Dagger, estás viendo una Flower of Truth y dices, ¿cuál arma es mejor? No, no lo sé. Entonces, gracias a este cambio más o menos puedes saber cuál es el mejor, ¿no? Además, también dice que es muy difícil y delicado, pues, modificar las stats de tus stats o las stats que llevas en lo que vienen siendo tus talismanes o lo que sea para hacer el mayor daño. No lo tienes claro, no sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es bastante confuso. Así que esto puede ayudar. Entonces, esto ayudará a los dos puntos, ¿vale? Y esto, pues, va a nerfear a los jugadores de Endgame, ¿vale? El daño de los jugadores de Endgame va a ser nerfeado y creemos que es un paso necesario en la dirección correcta para hacer un mejor juego para todos. Es importante recargar esto. Mejor juego para todos. Y lo siguiente, Nerfs, es que el engajamento de Aymin se convierte en Dragon Tracer y solo funcionará en dragones. Adiós, Aymin, para el resto que no sean dragones. Solo funcionará en dragones. Y ya no va a ser Aymin, sino que se llamará Dragon Tracer. Todos los que tengáis Aymin directamente se convertirá en Dragon Tracer. Desaparece el engajamento de Aymin y el engajamento de Dragon Tracer solo se puede utilizar en dragones. Es decir, que adiós al Aymin en el resto de mobs. Creemos que Aymin ha sido tóxico para el juego por dos razones. Los jugadores podían matar pertenece de cualquier mob en área constantemente. Y esto molestaba a otros jugadores, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, tú ibas con tu arco, por ejemplo, en esto de Slayers, ¿vale? Se utilizaba un montón el Aymin. Entonces esto, pues, F. También, pues, no necesitas. O sea, lo que hace es, literalmente, pues que no tenga sentido tener armas a larga distancia dentro del juego. Ya que no necesitas Aymear, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que todos los que tengan Aymin se convertirán en Dragon Tracer. Y esto, esto lo que hacemos es que, pues, en Bomberan, pues, es el arma de que no usa maná. Está en el top, ¿vale? Pero, eh, una transición al encantamiento, ¿vale? Pues fuera de este, pues, quitar el Aymin, ¿vale? Finalmente de lo que es todos los arcos. Y, por último, un nuevo arco. Y que será más fácil de obtener que el Bomberan. Y es este de aquí, el Juju Sorbo. Un nuevo arco que hará 260 de daño, 100 de fuerza, 10 de Grid Chance, 35% de Grid Damage. Y que tiene una habilidad de Instantly Shots. Que es que le das a 3, juega a 3 mobs en el impacto. Y puede hacer daño a Endermans. Ojo, esto es muy importante, ¿vale? Porque hasta el momento no tenemos ningún arco que pueda hacer daño a Endermans. Y a partir de ahora, sí, podremos hacer daño a Endermans con los arcos. En concreto, con el Juju Sorbo. Así que veremos. De momento la comunidad está bastante dudosa con este cambio, ¿vale? Como veis hay bastante división. Por lo que parece ser, está mucha gente contrariada, ¿no? No les gusta mucho este cambio. Yo no sé ahora mismo qué opinar. Quiero esperar a ver, una vez que salga el update, ver esto cómo se aplica finalmente. Creo que va a beneficiar a la gente que usa Juju Sorbo. Porque la Juju Sorbo va a seguir siendo super OP para iniciar zonas. Entonces es probable que lo que pase es que simplemente para Slyers la gente se utiliza una Jedi Chingan y ya está, ¿vale? Otra, no sé, ya veremos, ¿vale? Creo que se va a petar más las lobbies de Jedi Chingans y menos de arcos. Porque ahora los arcos van a estar bastante en nerfs. Y lo único que va a estar bien va a ser en Bomberan y los nuevos arcos que metan, ¿no? A menos que hagan un cambio así importante. De momento eso, eso, ¿vale? Y lo de la fuerza pues es un nerf total a la gente que está en Endgame, ¿vale? Que simplemente, pues eso, es rebajar el daño a los de Endgame para estar más juntitos, ¿vale? Más con... que esté todo más comprimido... Que estemos más comprimidos en un mismo... Más o menos, ¿vale? Que no haya tanta diferencia entre los de Early Mid y los de Late. Que ahora mismo pues sí que es verdad que hay muchísima diferencia. Y si quieres hacer un update que le sirva para todo el mundo, pues es muy difícil, ¿no? Porque obviamente siempre... Si sacas un update y los de Endgame se le van a pasar literalmente en un momento, pues no tiene gracia, ¿no? Entonces creo que puede ser positivo a largo plazo. Y luego veremos esto cómo afecta al juego a corto plazo. De momento, como sabéis, pues hay mucha gente opinando en contra de esto. Así que, poco más que añadir. Esto serían los cambios. Veremos, ¿vale? Veremos, como digo. He subido un vídeo antes hablando sobre la fecha del update y el nuevo minion que está confirmado. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si así ya sabéis, dadle a me gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y déjame en los comentarios qué pensáis sobre este cambio. ¿Creéis que va a afectar mucho a vosotros como jugadores? Déjamelo en vuestra visión, ¿no? Porque sé que me seguís muchos que estáis empezando, otros que estáis en mid. Muy pocos que estáis en late, la verdad. O sea, sinceramente creo que la mayoría de mis viewers están en torno a mid game. Hay pocos que estén en late. Entonces me gustaría saber si esto lo veis positivo. Porque este final afecta a todo el mundo, ¿no? Afecta a todos. Lo que pasa que a los de Endgame más. Porque son los que más se benefician de esta multiplicación de daño, ¿no? Así que, bueno, veremos. En cambio este, que la fuerza ya no dará ese 20% de su valor como daño base de arma. Veremos en qué afecta, ¿no? Así que eso, nada más. No me lo haré más. Espero que os vayan a ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta otra. Adiós.